Dentro del programa de desarrollo económico, el gobierno de Nicaragua se compromete a algo nuevo y tiene que ver con modificar los requisitos para acceder a los créditos de consumo. Esto tocaría el acceso a las tarjetas de crédito y al financiamiento de las microfinancieras, algo que sostiene el representante del Fondo Monetario no ha sido solicitado o condicionado. Las autoridades han considerado conveniente fortalecer un poco las garantías que se piden a los créditos de consumo, que no haya tanta facilidad para la obtención de crédito de consumo de personas que no puedan repagar esos créditos de consumo. Eso no es una condición del programa, esa es una decisión de las autoridades y nosotros pensamos que sería una buena idea. Otro punto a incluir el gobierno en la carta de intención, donde recoge su programa económico al FMI, es la nueva proyección de tasa de inflación de cierre del año, pues el primer semestre llegó al 11% y en esto Arbolú recomendó al gobierno informar a la población las acciones que hace para amortiguar el impacto, pues el silencio genera especulación sobre la expectativa inflacionaria. Existe una preocupación, pero también existe una intención del gobierno en comenzar a implementar políticas o a continuar implementando políticas, pero ahora de una manera tal vez más decisiva, políticas que eviten que los efectos de los precios internacionales tengan lo que se llama un efecto de doble línea. En este sentido, dijo, están expectantes sobre el incremento al salario mínimo por cuánto sería uno de los elementos a influir en la nueva tasa de inflación, pero también debe incluirse en la carta de intención al FMI cuánto y cuál es el destino de los recursos disponibles al disminuir el pago a los bancos por los CENIS. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias. Gracias.